Música Afroantillano Afroantillano Aquí están Del Perú para México Los Leones del Perú Los Leones del Perú Un saludo muy especial para nuestro amigo Iván Cabrera, el Afroantillano Un saludo muy especial para nuestro amigo Iván Cabrera, el Afroantillano Afroantillano Armando, un brazo Y para que lo gocen Javier y David Los hermanos Kirich ¡Ay, qué rico! Afroantillano Afroantillano Música 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 Z American Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.